René Juárez Cisneros es el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la 64 legislatura en la Cámara de Diputados. Después de un conclave privado de más de tres horas, 38 de los 44 legisladores presentes lo eligieron por unanimidad, informó la presidenta del CEN del Tricolor, Claudia Ruiz Macio a los medios. En reunión previa, antes de la votación, la dirigente escuchó los puntos de vista de los diputados, sus preocupaciones y prioridades legislativas para encontrar el consenso para elegir a quién coordinará esta fracción, comentó. El diputado René Juárez Cisneros como coordinador del grupo se comprometió a cumplir con los documentos básicos y con los lineamientos de sus pares, los diputados que lo eligieron, dijo la política guerrerense. Ayer, Miguel Ángel Osorio Chong fue nombrado coordinador de la fracción triista en el Senado de la República. Ayer, Miguel Ángel Osorio Chong fue nombrado coordinador del grupo se comprometió a cumplir con los documentos básicos y 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 con los documentos básicos.